¿Qué es el Instituto de Patología Vegetal perteneciente al Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA en Córdoba, capital? Logramos obtener el primer borrador del genoma de Dalgulus myris, la chicharrita que es el insecto vector de las bacterias y virus que ocasionan el achaparramiento del maíz. La obtención de este primer draft o borrador del genoma de este insecto consiste en obtener la información correspondiente a cada uno de los nucleótidos que conforman su genoma completo y con ello obtener un panorama general de su genoma y un repertorio de los genes más importantes que constituyen el mismo. Para llevarlo adelante nosotros trabajamos en la plataforma ONT del CIAP, empleamos una tecnología de secuenciación de tercera generación que está instalada en nuestro instituto. Esta tecnología, a diferencia de otras tecnologías de segunda generación, permite secuenciar moléculas extremadamente grandes, hacer un control en tiempo real de esta secuenciación y con ello obtener ensamblados de mejor calidad y mucho más fácil. ¿Cómo lo llevamos adelante? Nosotros extrajimos DNA a partir de insectos que fueron mantenidos en colonias sanas en el Instituto de Patología Vegetal. Luego de hacer la extracción de este DNA total, tratando de conservar el tamaño de las moléculas para que sean los más grandes posibles, utilizamos la plataforma instalada en nuestro centro de investigaciones para secuenciar cada una de las moléculas que componen a ese genoma. Luego, haciendo uso de procesos bioinformáticos y el servidor instalado en nuestro instituto, logramos ensamblar el genoma, o al menos el primer borrador del mismo, para luego hacer una anotación, es decir, inferir cuáles son los genes que componen a ese genoma y luego hacer comparaciones con genomas que ya están disponibles en base de datos de otros insectos que están cercanamente emparentados. Este es el primer borrador del genoma de Álvulus Maides a nivel global. Es un desarrollo estratégico y de importancia para el sector agropecuario de nuestro país. Para ello, nosotros lo que hicimos fue utilizar tecnología de tercera generación, novedosa, donde pudimos democratizar el sistema de secuenciación in situ, es decir, en nuestra localidad, en Córdoba, aprovechando nuestra zona de cría de nuestro instituto y generando estos primeros datos preliminares que nos hacen la posibilidad de generar como un repertorio, un atlas de lo que es los genes de la chicharrita. ¿Por qué son importantes estos genes? Porque nos permiten a largo plazo entender cómo este bicho es el que genera tanto impacto en el cultivo. ¿Por qué este insecto puede generar 12 generaciones por año? ¿Por qué puede poner 500 huevos por generación? ¿Por qué puede desplazarse 150 kilómetros a lo largo? ¿Por qué solo consume maíz? Bueno, estas y tantas preguntas están escritas en cada una de las letras que generan ese genoma y que están todas las células de este insecto. El genoma es esencial para entender la biología de este insecto y también para la generación de estrategias novedosas de control. ¡Gracias!